...contenta, porque Ñuble ya es región. Chillán, Chillán es la capital, más recursos habrán, chiquillas, celebrando nuestro sueño, la capital del Currilla. Con la cueca y el palidad, esto hay que celebrarlo. Ya somos una provincia, la capital de San Carlos. ¡Viva! 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 Y nos fuimos con la última meditación de la lucha. ¡Viva nuestra región! ¡Viva! Y nos vamos con la última meditación de la lucha. ¡Legado de la violeta madre! ¡En los 100 años! Mat 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!